Hola, hola, me da muchísimo gusto saludarte nuevamente en este nuevo video. Yo espero que te encuentres muy bien, muy bien, de verdad, muy bien. En este nuevo video te vamos a mostrar esta actividad única que hicimos en familia, prácticamente en familia, este famoso baño de Temazcal que yo sé que te va... Si no lo conoces, te va a surgir curiosidad. Si ya lo conoces, vas a decir, ¿y cómo lo hacen allá en Oaxaca? Mi nombre es Adriana Suárez y yo te invito a que te quedes a ver. Todo el video. ¿Y si? En esta ocasión te mostramos cómo, cómo realizamos esta actividad. Pues lo hicimos en familia. Cristian desde hace mucho tiempo me venía diciendo Oye, ¿cómo se hace ese baño famoso, baño de Temazcal? ¿Cómo? ¿Qué se siente? Ay, me sabe sentir calor. No, me escucho que gritan, pero no, no sabe sentir nada feo. Pero ya le tocó experimentarlo a él. Ya se estaba arrepintiendo, ya estando adentro se estaba arrepintiendo, estaba gritando, ya se quería salir. Pero aguantó, 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 aguantó. Y te vamos a enseñar, ¿no? Sobre todo porque es muy común aquí, bueno, yo soy del estado de Oaxaca, es muy común, muy común que escuchemos el famoso baño de Temazcal. Pero, en este caso, el baño de Temazcal se encuentra en la casa de mi papá, es un baño de Temazcal casero. Mi papá lo hizo, hizo todo su bañito. Van a ver cómo es acá, no sé, en los demás lugares el proceso es diferente, los baños de Temazcal son diferentes, pero así lo hacemos aquí, específicamente aquí en el estado de Oaxaca. O sea, obviamente varía también el del lugar, del municipio. Bueno, antes que pasemos a ver todo este proceso, sí es importante mencionar que todo influye. O sea, no dejemos la salud solamente a lo mejor al baño de Temazcal. Sí es importante que tomemos en cuenta la alimentación, cómo nos alimentamos, cómo nos nutrimos, si hacemos ejercicio, si nos hidratamos lo suficiente. Entonces, todo es un complemento. Todo es un complemento para que tú te sientas mejor, para que mejores toda la salud. Para llegar a alargar más este tema, vamos a pasar a ver todo el proceso. Pero antes, vamos a ver una pequeña, pequeñísima entrevista que le hice a mi papá para qué nos sirve este famoso baño de Temazcal. ¿Puede decir para qué nos sirve el baño de Temazcal? Ah, pues sirve para una mujer recién aliviada, para que se sienta bien. Tienen que meterse al baño de Temazcal, para que tenga cocimiento, todas las heridas que tuve, en el parto. No lo creo en que tenga más leche del bebé. Las mujeres que no se meten al baño siempre están enfermas, les duele el cuerpo, se sienten muy cansadas. Pero si se meten al baño temazcal, una, dos, tres veces, con eso tienen para que tenga una buena sanación. Y pues no tengan que sufrir. Por eso es recomendable que todas las mujeres recién que traigan a luz, pues tienen que meterse al baño. Y también, pues, como sirve para toda la familia, en mi caso que tengo un trabajo tóxico, entonces yo cuando quiero curarme, por así, de mis males, me meto al baño de Temazcal, así, tiro baños de carazos, me meto y empiezo a sudar mucho, sudo mucho. Y para que todo el sudor salga, antes de meternos al baño tienes que tomar mucha agua caliente, mucha agua, lo más que puedas, agua caliente. Para que esa agua caliente empiece a explotar, te metas al baño. Y hasta salir por la piel. Exactamente, por eso. Ah. Y te digo, las personas con por ejemplo que les duele la rodilla, que casi mucha gente lo sufre de eso, pues es bueno, es recomendable que se metan al temazcal, para que la parte donde les punzan, porque yo sé que eso pasa, les punzan, se bañen con este vapor. Y ya pasando a ver el baño de temazcal, es una, como una mini casita, hecha con tabiques, reforzada con tierrita, arcilla, por fuera, para evitar que se salga todo el vapor que se va a generar ahorita, una vez que ya se prenda el horno, así se le dice. Vamos a pasar a ver adentro de este baño, está oscuro, un poquito oscuro, porque no hay, no hay ventanitas, está totalmente cerrado. Y aquí ya vemos a Cris, muy al pendiente, es el que se encargó de apoyar a mi papá, y lo primero que está haciendo es abrir la tapa, para que se empiecen a ingresar lo que son las leñas, se empiece a prender, y posteriormente se empiezan a calentar las piedras con la misma leña que va a estar ardiendo adentro. Y eso es lo que está haciendo primero Cris. Y aquí ya vemos que Cris está empezando a acomodar sus primeras leñas. Y lo que queremos es que se calienten muy bien las piedras con la lumbre que vamos a prender ahorita, porque eso es lo que va a generar, una vez que ya estemos adentro, le agreguemos agüita, va a generar el vapor. Y que ese vapor es el que vamos a empezar a utilizar para empezar a pegarnos con una rama especial, un ramal especial, todas las partes de nuestro cuerpo. Aquí vemos ya las piedras, cómo están colocadas y son las que se van a calentar. Esta actividad es algo nuevo que estamos haciendo, totalmente nuevo. Es importante decirles que nunca antes lo habíamos hecho, pero vamos. Listo, como ya hemos sido testigos, ya prendió, está prendiendo. Y la verdad, la emoción, no sé ustedes, pero al menos yo, les repito, nunca lo habíamos hecho. Entonces es algo nuevo que estamos haciendo el día de hoy. Esta locuaventura es una locuaventura más, para que ustedes allá en casa, que nos ven, que tienen alguna duda, alguna pregunta, nos escriban. Ahí sus comentarios para nosotros son muy importantes y desde luego les vamos a dar respuesta a la brevedad posible. Así es de que, pues ya prendió y ya cada vez se siente más el bochorno, el calor. Y no sé de ustedes, pero se me antoja algo frío, así es de que, acompáñenme. Bueno, pues aquí ya vemos que ya empezó ya a calentarse todo el horno, toda esta casita. Ya vemos que del otro lado ya empezó a salir todo el humo de la leña, que es lo que no se va a ocupar. Es solamente el humo de la leña. Ya vemos que se está prendiendo, ya se ve bien bonito, ya bien, bien ahí caluroso. Y aquí vemos que mi papá le está agregando más leña. para que las piedras se calienten a lo máximo y podamos aprovechar lo caliente de las piedras. Aquí ya vemos que la leña ya se acabó de consumir, ya las piedras están muy, muy calientes. No sé si se logren ver ahí lo rojito. Y aquí mi papá ya está preparando la tierra para empezar ya posteriormente a tapar la tapa. Para que ya, ahora sí, no se salga nada, nada de lo caliente de las piedras. Y mientras se sigue preparando el baño de Temazcán, aquí están mis chiquitas distrayéndose. Está ahí así, jugando, distrayéndose. Aquí las dos, aquí en el patio de sus abuelitos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, ya que toda la leña se calentó, ahora sí, mi papá empieza a limpiar todo lo sobrante de la leña. Porque lo único que se va a ocupar son las piedras calientes. Entonces todo el desecho lo empieza a sacar para que ese humo no nos pueda perjudicar adentro. Todo lo que sobre de la leña no nos perjudique. Y aquí ya mi papá por último. Ya está tapando la tapa, ya sacó todo, ya limpió todo. Ya las piedras están muy calientes. Ahora sí, para evitar que se salga lo caliente, empieza a tapar todo lo que es la entrada del bañito. Y lo empieza a tapar muy bien para evitar que se salga lo caliente de las piedras. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí mi mamá ya preparando la parte de adentro porque ya estamos a punto de meternos al baño de temazcal. Yo ya lo había hecho, ya me había metido anteriormente, pero para Cris es la primera vez. Y mi papá ya está haciendo el ramo que vamos a utilizar. Ese ramo lo cortamos en nuestro mismo árbol. Es el famoso sauce, no sé si lo conozcan. Esa es la hoja que vamos a utilizar. Mi papá ya lo está preparando. Porque con eso vamos a empezar a jalar el airecito que se vaya generando una vez que le echemos agua adentro a las piedras. Y con ese ramal vamos a empezar a pegarnos suavemente todo nuestro cuerpo. Todo, 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 desde la cabeza hasta los pies. Así de forma suave, jalando a la vez el airecito, el vapor de las piedras. Y ahí mi papá nos va a mostrar cómo nos vamos a empezar a pegar así. Bueno, así le llevamos acá a pegar con esta ramita. Y aquí mi Valeria ya está súper contenta que están las cobijas afuera. Porque con esas mismas cobijas nos vamos a meter, nos vamos a tapar. Y ella lo ve como un juego, así que está divirtiendo a la vez. Y aquí ya Cris a punto ya de meterse al baño de Temazcal. Ya estando adentro, cada quien agarró su cobija. Y nos tuvimos que quitar toda la ropa para que empezara a absorber nuestro cuerpo, todo el vapor que iba a empezar a salir. Ya adentro ya dándole unos pequeños masajes a Cris. Y ahora sí, ya viene lo mero bueno. Y mi papá tapó porque ahora sí le vamos a aventar un poco de agua a las piedras que se calentaron hace un momento. Ahí escuchando que Cris ya estaba gritando adentro, ya no aguantó. Ya nos salimos en la primera. Nos salimos con nuestras cobijas bien cubiertas porque como adentro está muy caliente, no nos puede tocar lo frío. Así cada quien con su cobija. Ahora sí, acostarnos, a relajarnos. Mi papá y mi mamá nos tapó bien, bien para que no nos pegara nada de frío y todo el vaporcito que se trabajó adentro se conservara. Ahí está mi chiquita, muy al pendiente, cuidándonos y tapándonos también. Ahí mi papá vemos que se empieza a hidratar porque pues como nos también sudamos mucho, nos deshidratamos. Entonces sí tenemos que recuperar. Empezó a tomar muchísima agua y también nosotros. Si es conveniente que nos empecemos a hidratar bastante antes, durante y después de este baño de temazcal. Ahora vamos a nuestra segunda ronda. Ya Cris ya les empezaba ya a disfrutar. Ahora sí, entramos a esta segunda ronda y para quemarnos, seguirnos quemando. Aquí duramos un poquito más, duramos como 10 minutos adentro. Ya volvimos a salir y otra vez a reposar. Ya mi chiquita bien pendiente, ya ahí tapándonos, pasándonos el agua. Muy al pendiente de nosotros. Muy al pendiente de nosotros. Vamos a otra ronda más y nos salimos porque ya estaba oscureciéndose. Acabamos, a Cris le gustó. Ahí vemos que la cara quedó así como muy suavecita, ya bien cubiertos también, ya dentro de la casa. Y pues nos las pasamos muy, muy bien. Y pues como vieron, terminamos muy, muy agotados, muy relajados. La verdad, descansamos muy bien, muy bien todos, todos, hasta las chiquitinas descansaron muy bien. Una experiencia, una experiencia más. Para Cris, una experiencia única, una experiencia primeriza. Y sí le gustó, sí le gustó. Ya el último se estaba ya arrepintiendo, pero afortunadamente le gustó. Me da muchísimo gusto que te hayas quedado a ver todo el video. Yo te sugiero a que te suscribas al canal, a que le actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos el próximo y los próximos videos. Obviamente recibimos comentarios, comentarios constructivos para nuestro canal, para tu canal. Nos vemos en la próxima, no sin antes mandarte muchísimas, muchísimas bendiciones, muchísima abundancia para ti, para tu familia, para tus seres queridos, para tus seres cercanos. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.